Con la acusación de que el gobierno de la Ciudad de México se ha olvidado de los damnificados del oriente de la capital, en las alcaldías de Iztapalapa y Tláhuac, el colectivo de damnificados unidos amenazó con realizar plantones afuera de las dependencias para agilizar la atención a las personas que perdieron su vivienda o esta resulta dañada en el sismo del 19 de septiembre de 2017. Desde el multifamiliar de Tlalpan, Francia Gutiérrez, una de las voceras del movimiento, acusó que a casi 13 meses del temblor el Instituto de Seguridad para las Construcciones, ISC, no ha entregado 121 dictámenes en igual número de inmuebles en la unidad habitacional El Parque, en la colonia La Planta, alcaldía de Iztapalapa. Han pasado más de 365 días del terremoto que nos arrojó fuera de nuestros hogares, y es hasta inhumano que el gobierno de la Ciudad de México tenga oídos sordos ante la demanda de contar con estudios geotécnicos, geofísicos y de mecánica de suelos en el suroriente de la ciudad, dijo la vocera al leer un comunicado. A de ello reclamaron, todos los funcionarios, de todos los poderes y niveles de gobierno se olvidaron de nuestros vecinos de Tlalpan que Iztapalapa. Sus casos, tan graves y preocupantes como el de cualquier damnificado, ni siquiera figuran en los postulados de la ley de reconstrucción que nos fue impuesta ni en algún fideicomiso de apoyo. Los vecinos de la alcaldía de Iztapalapa lamentaron que el asunto de los dictámenes ha sido complicado. Una vez que los convencimos, a los funcionarios, de que necesitábamos los dictámenes para continuar con los trámites que el gobierno nos ha impuesto, han estado alargando hasta donde ha sido posible. Gracias.